Buen día a todos. Quería comenzar agradeciendo a la organización del curso la invitación para estar aquí hoy. Es un placer estar en este acto de clausura de la, nada menos que de la 52, el curso Internacional de Teología Subterránea. Cuando me invitaron, barajamos con el director del curso varias opciones de qué temática podría ser más interesante para los alumnos. Hablamos de hablar de las investigaciones que estamos realizando en la Antártida, era una posibilidad. Otra posibilidad era hablar de un proyecto europeo que estamos ahora metidos de lleno en temas de hidrogeología de alta montaña, impacto en cambio climático en aguas subterráneas, en el Pirineo en concreto. O otra opción era hablar de aguas subterráneas y su interrelación con humedales. Pero finalmente decidimos hablar de aguas subterráneas y cooperación. Y el motivo fundamental es que, pensando en los alumnos que terminan hoy, porque opino que es un campo con enormes posibilidades y donde los hidrogeólogos deberíamos o debemos aportar mucho más nuestra formación. Entonces, mi objetivo es, espero conseguirlo, ilusionaros y motivaros a cada uno, en función del lugar que ocupe, en tratar de colaborar en este tema que me parece muy importante. Bien, pues vamos allá y vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a empezar hablando de cuál es la disponibilidad de agua en el mundo. Y, como saben, más del 97% del agua es agua salina, agua salada, agua de mar, y únicamente no llega al 2,5% lo que tenemos en el volumen de agua dulce. Pero, además, de este pequeño porcentaje, la mayor parte, lo pueden ver aquí, corresponde al agua almacenada en casquetes glaciares y en glaciares. Y la segunda fuente de agua dulce más importante a nivel del planeta son las aguas subterráneas con en torno al 22%. Pero, si hablamos de agua disponible, evidentemente el agua que tenemos en los casquetes glaciares no es fácilmente utilizable, vemos como mayoritariamente la mayor parte de este agua es agua subterránea. Esto es un gráfico que supongo que conocen, donde la esfera de mayor tamaño representa el volumen total de agua existente. La esfera pequeñita de la derecha sería el agua, el agua dulce en proporción, y un puntito que apenas se ve debajo de la segunda esfera, sería el agua disponible en los ríos de descorrentía superficial. Bien, si hablamos de cuál es la distribución, su distribución, de ese volumen de agua, esto es un mapa donde representa la descorrentía superficial. Y, como pueden ver, hay grandes áreas, en el norte de África, por ejemplo, donde prácticamente la aportación de aguas superficiales o la existencia de aguas superficiales es nuda, pero tenemos la ventaja de que, si lo comparamos con la distribución de agua subterránea a nivel mundial, justamente en muchas zonas donde no tenemos recursos hídricos superficiales, como la que hemos dicho, tenemos grandes acúferos, como son todos acúferos del norte de África. Por lo tanto, aquí me gustaría trasladar un primer mensaje, que es muy oído, una falacia muy repetida, que hay una escasez de agua en el mundo, que es un problema para el siglo XXI, cuando la realidad es que lo que hay es simplemente un aumento en el desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua. Y eso se debe, entre otras causas, a tres motivos, fundamentalmente. Al crecimiento continuo de la población, que luego veremos. A la contaminación de los recursos hídricos en general. Y también, muy especialmente, a una utilización ineficiente, un mal conocimiento de los recursos y una mala planificación y gestión. En este gráfico, lo que representa es, en la gotita de la parte izquierda, es el porcentaje de recursos hídricos con respecto al total de recursos hídricos a nivel mundial. Y se ven cosas curiosas. En África, que es donde tenemos todos la intuición de que es donde mayor escasez de agua hay, aquí en África, vemos cómo en África tenemos en torno al 23% de los recursos hídricos disponibles para abastecer al 14% de la población mundial. Mientras que en Europa, donde en principio no tenemos grandes problemas, por lo menos en cantidad de agua en general, tenemos únicamente el 7% de los recursos hídricos totales para abastecer al 11% de la población. También es importante aquí hablar de las aguas transfronterizas. Cada vez tienen un mayor interés, tanto cuencas transfronterizas como acuíferos transfronterizos. Y lo que ocurre en este campo es que se superponen dos realidades completamente distintas. Por un lado, el ciclo hidrológico, su unicidad, que relaciona a todas las aguas del planeta. Y, por otro lado, la delimitación política de los estados, que no coincide, evidentemente, con la delimitación de las cuencas y de los acuíferos. Esto, evidentemente, conlleva problemas de gestión, problemas de planificación, pero también puede ser una enorme potencial de cooperación. Hay en torno a unos 2.000 millones de personas que viven en cuencas compartidas. Por lo tanto, la agua, en que verla no tanto como una fuente de cooperación, sino como una fuente de conflicto, como muchas veces se nos intenta transmitir. Hablando de cooperación, vamos entrando poco a poco en materia. Hay una serie de principios que conviene tener presentes. Principios básicos, como es la comunidad de intereses. Todos los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, deben gestionarse de forma sostenible y de forma conjunta, basándose en un reparto equitativo y el uso del agua para beneficio de todos. Pero, además, es muy importante el principio de la soberanía territorial, que dice que un Estado puede usar aguas siempre y cuando no perjudique a otros Estados con los que comparte un flujo, bien un flujo de agua superficial, o bien un flujo de subterráneo. Y, por último, también el principio de participación de los Estados y los ciudadanos y la necesidad de, bajo una voluntad política transparente. Además, hay otros cinco principios que conviene no olvidar. Uno es el de la unicidad del circuito hidrológico, nosotros tenemos que transmitir este mensaje como técnicos, como científicos, y también tenemos que transmitir que la cantidad y la calidad son inseparables, como seguro que han visto a lo largo de todo el curso. También, lo hemos visto en la introducción, hay que tener en cuenta la variabilidad en la distribución espacial y las características específicas que presenta el agua en los diferentes reservorios en el circuito hidrológico, como es en la atmósfera, las aguas superficiales o las aguas subterráneas. La propiedad del agua debería estar en manos del Estado, debería ser un dominio público para poder hacer una buena gestión de la misma. Y la gestión de estos recursos síntricos debería ser un esfuerzo conjunto del Estado y de expertos, así como el resto de las comunidades. Es importante que cada país tenga una política hidrológica de Estado bien clara, en función de sus características. Y, sobre todo, y hablaremos ahora con más calma, el agua es un derecho humano. Es algo que a veces se nos olvida, pero desde el año 2000 es así y lo veremos a continuación. Pero, además de ser un derecho humano, que es importante, es un bien económico, social, cultural y religioso. Si hablamos de políticas, para hacer una política de cooperación internacional, es importante y todavía, lamentablemente, queda mucho trabajo por hacer y, ojalá puedan contribuir ustedes a ello. Falta una evaluación de recursos hídricos todavía en muchos países, en muchos continentes, tanto de recursos profesionales como, sobre todo, subterráneos, y tanto en cantidad como en calidad. Y eso es fundamental porque no podemos gestionar aquello que no conocemos. Hay que hacer una gestión, una vez conocidos los recursos, una gestión integrada y una ordenación de cuencas y acuífeos, también con énfasis en los compartidos, mediante programas, mecanismos e instituciones, con la debida financiación. Hay que también establecer mecanismos de prevención y resolución de posibles conflictos entre países a causa del agua. Y, fundamental, la educación, la capacitación y la investigación, así como establecer planes de control, de prevención y de acción, sobre todo ante determinadas situaciones extremas, como por las inundaciones o sequías. Hemos hablado de la disponibilidad del agua en el mundo. Vamos a ver ahora cuáles son, de manera muy sencilla, muy rápida, los principales requerimientos del agua en el mundo. Y comenzamos hablando del agua y la población. La población mundial se ha triplicado en los últimos 70 años y ahí ven en la previsión para el año 2050, la situación es preocupante. Por lo tanto, la gestión y la planificación de los recursos hídricos tiene que prever, debería anticiparse a esta realidad que tenemos en este momento. Pero, además, en este incremento de la población, esta población cada vez más vive en asentamientos urbanos, en grandes ciudades, de tal manera que, desde el año 75, donde teníamos el 38% de la población mundial, vivía en grandes ciudades, en el año…, hay una previsión para que en el año 2030 tengamos casi 5 millones de personas, en torno al 60% de la población mundial, viviendo en grandes ciudades. Y esto también lo tiene que prever la planificación y la gestión de los recursos hídricos. Otro requerimiento fundamental es la salud. Agua y salud todavía hoy, estos son datos recientes del año pasado, de la OMS, tenemos 2.100 millones de personas que carecen de acceso a agua potable y tenemos el doble, un poco más del doble, 4.500 millones de personas que no tienen un saneamiento básico. En este mapa se representa el porcentaje de la población mundial que tienen acceso a fuentes de agua potable. Vemos que los mayores problemas los tenemos en el continente africano, en todo este sector de aquí, pero si representamos en esta otra diapositiva el porcentaje de población que no hace separación higiénica de los instrumentos humanos, vemos como la situación es sensiblemente peor y tenemos también zonas, no únicamente en África, sino también en Asia, Oceanía y también en Sudamérica, zonas con problemas en ese sentido. Otro ejemplo es que si hablamos de establecimientos de salud que no tienen, que carecen de instalaciones básicas para agua, saneamiento y higiene, si, por ejemplo, nos fijamos en aquellos centros donde no hay una fuente de agua mejorada en 500 metros a la redonda, teníamos valores del 42% en África subsahariana, si nos fijamos en aquellos centros donde no hay instalaciones de saneamiento mejorada, tenemos valores cerca del 40%, tanto en América Latina y Caribe como en Asia sudoriental, y, por último, si nos fijamos en aquellos centros donde no hay ni siquiera jabón para lavarse las manos, algo tan básico, tenemos valores próximos al 40%, tanto en África subsahariana como en América Latina y Caribe. Y estos son datos recientes, son datos de UNICEF del año 2015. Si hablamos de salud, tenemos que hablar de enfermedades, hay una gran cantidad de enfermedades que tienen su relación con el agua, aquí presento una clasificación muy sencilla, de acción contra el hambre del año 2011, donde establece tres grupos de enfermedades, aquellas que son transmitidas por el agua, como el cólera, la fiebre de trifuridad, la apatitis. Tenemos también otras enfermedades con base en el agua, como la escitosomiasis o el gusano de Guinea, y tenemos enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada, como, por ejemplo, la flugorosis. El flugor es muy común, de origen natural, en muchas partes de Sudamérica, debido a las erupciones volcánicas, y también casos, como, por ejemplo, envenenamiento con plomo. Otro requerimiento importante es la alimentación y, al día de hoy, exige un incremento de personas sin parís y sin desarrollo que no tienen acceso a una alimentación suficiente y segura. Esto se ha incrementado desde el año 2003, donde teníamos en torno a 777 millones de personas. Hace el año 2012, que tenemos 1.020 millones de personas con esos problemas. Y es una paradoja que, como ustedes saben, ya han estudiado en el curso, hay que tener en cuenta que entre el 70 y 80% de los usos del agua son usos para regadío. Sin embargo, tenemos este problema de la alimentación que va creciendo con el tiempo. Y si hablamos de la alimentación, también hay que tener en cuenta todo el agua virtual, el agua que se importe, el agua necesaria, como seguro que también le han explicado, para tener determinados juntivos que importamos y exportamos a nivel mundial. Por último, tenemos la industria que, si bien es un requerimiento o un uso minoritario en comparación con el regadío, por ejemplo, pero tenemos, como pueden ver en esta diapositiva, en continentes como Asia oriental y el Pacífico o en África subsahariana, con porcentajes de uso bastante considerables. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Bien, después de esta pequeña introducción, habría que preguntarse cuál debería ser el objetivo prioritario. En caso de elegir, en caso de tener que tomar una decisión dentro de la planificación y la gestión, ¿cuál sería el objetivo prioritario? Pues evidentemente el que debería ser, que no significa que lo sea, sería el agua para la vida, el agua para la vida. Pero, lamentablemente, a día de hoy, todavía cada 10 segundos muere una persona por falta de agua en el mundo. A día de hoy, cada día mueren 6.000 personas por una simple diarrea y hay que decir que el 85% de esas personas son niños con edades inferiores a 5 años. Además, hay casi 2.000 millones de personas que utilizan como fuente de agua potable, agua contaminada por materia focal, fecal, perdón, que el ejercicio de agua afecta al máximo del 40% de la población, que más de 1.700 millones de personas viven en cuencas en las que el consumo de agua es superior a las entradas de agua y que las áreas más vulnerables son, por un lado, las poblaciones rurales y, hablando de continentes, África subsahariana, América Latina y Caribe y Asia Sur Oriental. Sin embargo, una mejora combinada de abastecimiento, saneamiento y higiene podría reducir la mortalidad por diarrea en torno al 45% y únicamente con tres medidas, como es la órsena de manos con agua y el jabón, eliminar adecuadamente las excretas y almacenar de forma segura el agua, eso podría reducir en torno al 40% de las enfermedades diarricas y en torno al 25% las infecciones respiratorias. El agua, decíamos, y decimos que es un derecho humano y eso lo es desde el año 2000 y aquí hay que hacer un poco de historia y tenemos que hablar de derechos humanos y cooperación al desarrollo. Durante muchos años, a pesar de un objetivo común, ambas, como es la equidad y una vida digna para todas las personas, durante muchos años, como decía, han evolucionado por caminos distintos, aplicando conceptos, planteamientos y metodologías distintas, hasta que en el año 2000, como decía, con la declaración del milenio de Naciones Unidas, que unificaron los compromisos por un lado en materia de derechos humanos y por otro lado en relación con el desarrollo del milenio. Es decir, hubo una evolución en el concepto de pobreza y pasó de verse como una fuente de recursos o competencias, como una acción humanitaria, a verse como a un planteamiento donde es una consecuencia de la vulneración de los derechos humanos. Esto tiene su importancia y culminó en el 28 de julio de 2010 con una resolución de la Asamblea General de la ONU donde se reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento. Y este derecho dice que es el derecho universal que tienen todas las personas al acceso seguro y sostenible en una cantidad suficiente de agua para consumo personal y doméstico de forma asequible física, económicamente y aceptable culturalmente. Hoy en día lo que está en vigor es la agenda de desarrollo sostenible con vistas al 2030 y aquí se vuelve a ratificar, se ratifica en el preámbulo ese derecho humano al agua y además se plantea un objetivo específico que es el objetivo número 6 que tiene relación con el agua, el saneamiento y la higiene. Y además no solamente es un elemento específico sino que es un elemento central y eso es importante tenerlo en cuenta para que se puedan cumplir el resto los otros 16 objetivos de desarrollo del milenio. Aquí no vamos a entrar en detalle estos son las diferentes metas y objetivos de este objetivo específico número 6 de agua y saneamiento pero lo que me gustaría y voy a traerme un poquito más es que este derecho humano al agua tiene vinculación con el resto con los otros 16 que tiene que ver con la salud tiene que ver con el desarrollo tiene que ver con la vida con los ecosistemas el agua es un eje central si no se cumple el objetivo 6 no se va a poder cumplir ninguno de los otros 16 de desarrollo sostenible y por lo tanto tenemos los que nos dedicamos en tema del agua y del agua subterránea tenemos que hacer lo posible para transmitir que esto es así la de CIT que como conocen es la agencia española de cooperación para el desarrollo en el año 2017 estableció una lista de comprobación para ver si nuestros proyectos de cooperación cumplen o no cumplen con el derecho humano al agua esta lista de comprobación tiene en cuenta principios transversales que rigen todos los derechos humanos como son la universalidad la no discriminación la equidad participación acceso a la información rendición de cuentas y sostenibilidad tiene en cuenta también criterios normativos específicos del derecho humano al agua al saneamiento como son la disponibilidad la accesibilidad la calidad la salubridad aceptabilidad y asequibilidad y por último trata de contestar preguntas específicas que tienen relación con los titulares de obligaciones aquí les pongo un ejemplo de esta lista de comprobación de los cinco primeros indicadores en total son 65 indicadores que donde nosotros podemos comprobar si nuestro proyecto de cooperación realmente cumple o no cumple con el derecho humano al agua y son pocos los que lamentablemente cumplen con toda esta lista de indicadores pero estamos en la clausura de un curso de hidrogeología y vamos a hablar un poquito más de aguas subterráneas y vamos a hablar de cuáles son las ventajas que entiendo o cuáles son las razones favorables que tienen las aguas subterráneas en proyectos de cooperación y bueno hay varios no vamos a verlos todos lo vamos a ver algunos como por ejemplo veíamos en la introducción la mayor disponibilidad hay que recordar que es la mayor reserva de agua dulce accesible a nivel mundial como vimos y además su carácter distribuido lo cual facilita la captación cerca del uso una segunda ventaja es que como también conocen suponen almacenamientos importantes superficies importantes almacenamientos naturales de agua y tienen unos tiempos de tránsito generalmente en comparación con las aguas atmosféricas y superficiales mucho más lentos lo cual es una oportunidad de disponibilidad frente a sequías averías emergencias y también frente al cambio climático una tercera ventaja es que la calidad suele ser estable sobre todo si comparamos con aguas superficiales generalmente es buena evidentemente hay excepciones hay problemas también de calidad natural y también la temperatura suele ser más constante pero además como también les han enseñado en el curso tienen una ventaja que es la resiliencia frente a la contaminación debido a la atenuación natural tanto en el suelo como en la zona no saturada la tecnología es sencilla y asequible y hay como también han comprobado conocimientos científicos y tecnológicos suficientes y por último un tema muy importante que es que se puede gestionar localmente lo cual permite el principio de subsidiariedad que es fundamental en proyectos de cooperación vamos a ver con un poquito más de calma algunos de estas ventajas vamos a comenzar con el primero y pues un tema que es en la tendencia de sentido de encontrar prácticamente en cualquier lugar al que vayamos son los malantiales malantiales que como ven tienen diferentes pueden ser de muy diverso origen de muy diverso tipo aquí pongo unos cuantos obtenidos en el costo de llamas pero estos malantiales generalmente permiten también les han enseñado como con un tratamiento de los datos y los medios teológicos con una cartografía geológica y teología geológica podemos estimar el área de recarga podemos señalar una estimación de cosa en caudal medio que podemos utilizar y es relativamente sencillo muchos de ellos hacer aforos como ven en la diapositiva que nos permita también hacer estudios como también han aprendido de la curva de agotamiento o de recesión para tener una buena una mejor estimación de cuáles son los recursos disponibles esos malantiales hay que tener una serie de precauciones por ejemplo hay que tener cuidado de no excavar demasiado el sustrato impermeable porque puede provocar o bien que el malantial desaparezca o bien que absorbe en otro sitio hay que proteger el malantial excavando en la en la ladera en la parte de la ladera donde el agua sale y el salar de un tanque o una caja malantial que luego veremos un par de tipos hay que preparar la zona de captación hay que hacer un diseño adecuado en función del tipo malantial que nos encontremos y establecer un sistema de drenaje de agua pluvial y excedente en la zona y muy importante proteger el malantial los arreglos del malantial evitando la presencia de animales o residuos aquí como decía vemos por ejemplo dos tipos de cajas de captación de malantiales que son relativamente sencillos de hacer y que nos pueden solucionar como decía abastecimientos puntuales en poblaciones muy diseminadas otra segunda ventaja veíamos decíamos es el almacenamiento y el tiempo de tránsito como saben el tiempo de residencia del agua pues en los ríos en la atmósfera no va más allá de 8 a 20 25 días hablamos de días pero en las aguas subterráneas en función de sus parámetros hidráulicos como también les han enseñado podemos llegar a tener decenas o miles de años dejando de un lado los acufeos cársticos que en el sentido escrito que también tiene una respuesta muy rápida y eso es una ventaja que podemos utilizar porque hay una serie de efectos transitorios desde el momento que nosotros hacemos la captación hasta que vemos los resultados vemos el reflejo de esta captación en un descenso de niveles o en un descenso en el caudal de descarga a un manantial o a un humedal y esto se puede calcular como seguro también les han enseñado y este tiempo transitorio es proporcional al tamaño del acuífero y a la difusividad centraúlica que como saben es el cociente entre la transmisibilidad y el coeficiente de almacenamiento del acuífero luego cuando mayores el tamaño del acuífero menores la transmisibilidad mayores el coeficiente de almacenamiento mayores son esos tiempos diferidos que podemos utilizar frente a determinadas situaciones de emergencias o catástrofes naturales por ejemplo otro motivo otra ventaja es la calidad decíamos que tenemos generando una calidad más estable que las aguas superficiales y quitando química como bacteriológica y eso se debe en parte o en buena parte a la degradación y atenuación natural también denominada autodepuración aunque evidentemente eso va a depender del ambiente físico de la estructura mineralogía y características serrónicas del acuífero y van a intervenir unas seis factores que también les han enseñado como la filtración mecánica diferentes tipos de reacciones redos absorción absorción procesos bioquímicos etcétera pero esa zona no saturada es una ventaja como decíamos porque por ejemplo en esta tabla pueden comprobar como para parámetros como algas o demanda biológica de oxígeno o nitrógeno orgánico total tenemos eficiencias antes y después si comparamos la concentración antes y después de su paso por la zona no saturada tenemos eficiencias como pueden ver del 100% lo cual es una ventaja fundamental también para microorganismos tenemos como podemos establecer diferentes riesgos en base a una clasificación muy sencilla dependiendo de la profundidad del nivel freático y dependiendo de la litología de la zona no saturada pero evidentemente las aguas subterráneas también tienen sus riesgos también tienen sus problemas que hay que conocer y que enfrentar y que evaluar y estos problemas tienen que ver con la cantidad y con la calidad con la cantidad el más común es los problemas que pueden haber de sobreexplotación muy comunes también en muchos de estos países y que como saben el concepto de sobreexplotación dice que es cuando durante varios años la extracción media del agua subterránea supera o se aproxima la recarga media sin embargo hay que tener cuidado porque muchas veces en la práctica esto no siempre se conoce y se considera que hay sobreexplotación únicamente cuando lo que vemos son efectos negativos de la explotación sin embargo que haya estos efectos negativos que son normales no significa necesariamente que la extracción de agua sea igual o superior a la recarga por ejemplo acabamos de ver los efectos transitorios que podemos tener y por otro lado como también han comprobado y seguro que he sufrido a la hora hacer el balance hídrico tener datos fiables tanto de recarga como de descarga es difícil y tenemos un efectivo muy importante que también hay que tratar de acotar un caso extremo como saben es cuando bueno se recomienda por lo tanto hablar de explotación intensiva más que de sobre explotación dado esa componente subjetiva que existe y un caso extremo sería cuando esa extracción es muy superior a la recarga por ejemplo todos los acuíferos del norte de África donde prácticamente no hay actualmente recarga y lo que estamos extrañando es un consumo continuo de reservas hídricas en el acuífero bien esto en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad pues bueno perdón antes voy a intentar resumir cuáles serían digamos las diferentes medidas que podríamos tomar o podríamos intentar influenciar para que tomen cuando tengamos ese tipo de situaciones como es el integrar en el caso concreto de sobre explotación en un marco mayor más relevante teniendo en cuenta aspectos económicos y todos los recursos disponibles tanto de aguas superficiales reutilización desalación si es posible uso conjunto y como aspectos económicos sociales ambientales y uso del suelo también es fundamental tener un buen conocimiento de nuestro acuífero eso parece algo muy trivial pero no lo es y no siempre es así hay que convencer muchas veces que no podemos gestionar aquello que no conocemos es una cosa muy básica muy sencilla pero que depende con qué tipo de interlocutor es difícil de transmitir si no conocemos cómo funciona mal podemos tomar ningún tipo de medida si tenemos herramientas muy potentes como también les ha enseñado como son los modelos numéricos donde podemos definir diferentes escenarios y de uso y de disponibilidad del agua en este caso de acuíferos sobreexplotados aplicar también sería bueno aplicar parte de los beneficios que se obtengan con el agua con el acuífero en la protección restauración y mejora de la recarga en estas situaciones reducir si llega el caso tomar medidas para reducir y controlar las exacciones favoreciendo el uso racional y la protección tanto del agua subterránea como de otros recursos de agua que haya en las mediaciones aumentar la eficiencia del uso del agua es decir reducir pérdidas de agua mejorar prácticas de radio reutilización del agua y el uso conjunto siempre que sea posible favoreciendo además la recarga tanto natural como la recarga artificial y por último también cambios llegados en caso en el uso del suelo que protejan e incrementen las áreas de recarga mediante el establecimiento de zonas de reserva zonas de salvaguardia o perímetros de protección para los establecimientos puntuales por ejemplo a la población bien decíamos esto en cuanto a la cantidad en cuanto a la calidad el problema mayor es la contaminación y en cooperación lo que se suele utilizar son se considera que un agua es potable cuando se cumple una serie de normas microbiológicas y químicas que están publicadas por la por la OMS aquí tienen el enlace de internet donde pueden consultarlas y donde se establecen valores de referencia para diferentes tipos de sustancias por ejemplo para sustancias químicas de origen natural fuentes industriales y núcleos habitados actividades agropecuarias etcétera aquí únicamente les presento una tabla con los valores de referencia relativos a sustancias químicas de origen natural pero pueden como digo en internet consultar el resto de valores es muy importante también como seguro que les han enseñado la toma de datos en campo parámetros in situ antes de ir al laboratorio porque cambian las condiciones del agua utilizando pHímetros conductivímetros oxímetros y medidores redox y también equipos de medida microbiológicos para conocer la cantidad de coliformes fecales que tenemos es muy común por ejemplo este kit que se llama kit Ospam del agua que nos permite tener estos parámetros que son fundamentales a la hora de valorar si un agua está o no contaminado cuando a causa de contaminación bueno tenemos ahí diferentes tipos de contaminación puede ser por patógenos por materia orgánica sólidos etcétera pero en cooperación es muy común tener una contaminación por patógenos en relación con las heces tanto de humanos como de animales y estos patógenos pues aquí tiene una tabla donde se dan condiciones de desarrollo de bacterias hongos algas protozoos tanto para datos de temperatura oxígeno y pH de ahí la importancia que decíamos hace un momento de tener de determinar los parámetros in situ en el campo y también una tabla que puede ser interesante es la de valores orientativos de la previdencia de los microorganismos tanto en el suelo como sobre todo en las aguas subterráneas que como ven pues oscilan entre unos 10 días y unos 230 o más de 250 días bien cuando tengamos ese tipo de problemas también un pequeño resumen de que podemos hacer es tomar en primer lugar medidas de prevención antes de que llegue a la contaminación y eso por ejemplo es algo relativamente sencillo aunque aquí entramos en el tema de los hábitos y las costumbres que hablaremos luego como es impidiendo poniendo fin a la edificación al aire libre que es algo muy común en muchos de estos países y que realmente es un problema importante también podemos o hay que identificar la posible fuente o fuentes de contaminación habrá que buscar alternativas de abastecimiento por ejemplo si es posible de uso conjunto o otro tipo de alternativas habrá que potabilizar el agua evidentemente bien aplicando métodos más sencillos como pueden ser la acloración la cinturación o la abullición hasta métodos más complejos como la instalación de plantas de tratamiento de diferente tipo habrá que establecer redes adecuadas en la medida de lo posible para el control y el seguimiento de la contaminación y muy importante involucrar a las comunidades locales mediante su participación activa y su compromiso en todo que tiene que ver con la gestión del agua tratamiento y la higiene bien con esta diapositiva ya termino antes de las conclusiones yo creo que es importante que tengan un listado de cuáles son los principales organismos de cooperación que trabajan en agua y saneamiento tenemos en primer lugar el programa Naciones Unidas a través del PNUD y también a través de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos luego tenemos también los diferentes bancos de desarrollo el Banco Mundial el BID el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Centroamericano de Integración Económica tenemos la Unión Europea a través fundamentalmente del Fondo Europeo de Desarrollo el FED y una gran cantidad de agencias internacionales en nuestro caso bueno pues no son referentes la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Fondo de Cooperación de Aguas Subterráneas el FECAS y también diferentes ONGs como Acción Contra al Hambre Arquitectos en Fronteras Ingenieros en Fronteras Intermonofan etcétera y bueno simplemente ya voy a ir acabando con una serie de conclusiones o recomendaciones o reflexiones o como como quieran llamar que me gustaría que quedaran claras no hay que olvidar que el agua es un derecho humano el agua y el saneamiento son un derecho humano y que es fundamental cumplir con este con este objetivo para poder dar cumplimiento al resto de los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Agenda 2030 también en segundo lugar decir que las aguas subterráneas como hemos tratado de resumir presentan una serie de ventajas indiscutibles para este tipo de proyectos como son la buena calidad general hemos hablado la temperatura constante facilidad de fracción ubicación próxima al centro de consumo fácil adaptación a la demanda protección natural etcétera para que funcione no hay que olvidar que a veces se nos olvida que la cooperación es política y que por lo tanto debe existir una decisión política y por lo tanto nosotros lo que tienen que tener los políticos son buenos técnicos y buenos expertos en aguas subterráneas que lamentablemente no siempre es así todo proyecto de agua que quiera tener éxito debería contemplar una intervención integral no solamente el abastecimiento no solamente el agua sino tanto agua saneamiento de higiene y desde el momento donde se produce la captación hasta su transporte almacenamiento y evacuación mediante y por supuesto contemplando presupuesto suficiente para el seguimiento protección y mantenimiento de este proyecto en el tiempo es muy importante dedicar tiempo y esto a veces cuesta mucho y esfuerzo a concienciar la población si no concienciamos la población no vamos a tener en el sitio nuestro proyecto esto como digo no es fácil pero aquí hay que intentar incorporar hábitos de higiene saludable como pues por ejemplo lavarse las manos con agua de jabón una cosa tan sencilla es mucho más eficaz que cualquier tipo de vacuna que podamos aplicar aunque aquí es importante diferenciar entre hábito y costumbre los hábitos son más o menos relativamente sencillos de cambiar con unos talleres de capacitación adecuados o con unos cursos de formación adecuados las costumbre es algo más complejo y requiere pues un trabajo más a medio o largo plazo y también incidir en la importancia que tienen las mujeres en ese tipo de proyectos en todo lo que tiene que ver con el agua desde su gestión y higiene es fundamental contar con las mujeres muchos de estos proyectos hay problemas porque son los hombres quienes quieren forman los comités del agua y es muy importante incidir en que al menos haya una representación de las mujeres porque al final son ellas las que van a aplicar las diferentes técnicas de gestión y de higiene en el domicilio por lo tanto es un punto clave que hay que tener en cuenta y por último involucrar de nuevo insistir al personal de la zona beneficiada en la gestión aplicando el principio de socialidad que hemos visto y fortaleciendo institucionalmente todas aquellas instituciones tanto locales como estatales que tengan responsabilidad en la gestión del agua y ya como digamos como conclusión final me gustaría el mensaje final que me gustaría transmitir que quedara aquí hoy es que tenemos nosotros como hidrogeólogos tratar de hay la necesidad de integrar por un lado la hidrogeología y las aguas subterráneas con la cooperación internacional hay mucho trabajo por hacer y esto hay que hacerlo con buenos profesionales que conozcan cómo funcionan las aguas subterráneas y siempre con un objetivo principal que tienen que olvidar que es el derecho humano al agua y al saneamiento en ese sentido nosotros tratamos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades y el año pasado organizamos organizamos este curso en Guatemala en noviembre con financiado por la ADCID por la gente española de la cooperación internacional y por el Instituto Geológico de España donde adquisieron 22 especializados en diferentes campos tanto científicos geólogos hidrogeólogos pero también gestores del agua gestores de los recursos hídricos también personal de ONG que se dedican día a día a proyectos de cooperación fue una experiencia interesante y como producto de esa experiencia pueden consultar por internet hay estos dos productos que vienen en la parte derecha uno es el relatorio del curso donde se resumen cuáles son las principales aportaciones y conclusiones del curso y luego tienen aquí abajo un vídeo divulgativo que pueden consultar directamente de ADCID del programa de Internet Conecta donde se resumen y se hace difusión del curso y de los proyectos de cooperación que visitamos a lo largo del curso y con esto ya termino muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan pues intentaré contestarles gracias